Cultura D. Simplemente tu mejor previa. Estaba mas por Maco que por mi, no entiendia bien, pero bueno nada, yo lo con tu compañero ahí estamos compartiendo. Se agradece a la producente del canal que me fue a buscar a Miami, estaba dando bolsa por ahí, y de puta Terry C. estaba en el techo, la de Rusia estaba en el mundial. Lo trajime especialmente para vos. Terminó el partido y se volvió, es un avión privado claramente. Dios mio, escuchame, como se siente que estar acá, todo el mundo como loco con el video que filmaste de Cultura para Bailar. Y nada, contento, realmente contento, porque bueno nada, fue una oportunidad que me diste vos primeramente, de decir, bueno, queremos que hagas el tema para nosotros, para nuestro programa. Y bueno nada, fue un desafío, vos me dijiste la temática, todo como querías, y bueno nada, yo ahí me traté de plasmar mis ideas. Y contento porque le gustó a la gente, se filmó acá dentro del barrio, que eso también es muy importante. O sea, un programa del barrio, hecho en el barrio, digamos, o sea todo. O sea, se filma acá, el video se hizo acá también, y la verdad que para mí es una experiencia nueva. Estar trabajando también acá dentro, bueno nada, contento realmente, y muy agradecido por la gente, todos tanto dentro del canal, como la gente afuera también, siempre fue muy respetuosa, siempre bien. O sea, la verdad, solo tengo palabras de agradecimiento hacia todo el lugar acá. Sí, sí, la verdad que todo el mundo es muy emocionado. No nos olvidamos más, ahora después, en el transcurso del programa vamos a mostrar el video completo, porque todo el mundo ve la apertura, el editado, pero ahora van a verlo completo, completo. La parte donde bailaban las bailarinas, los autos parando para mirar eso, no me lo olvido más. Muy bueno, muy bueno. Sí, sí, sí. Escuchame. Para la gente que son ya seguidores tuyos desde hace rato, fanáticos, ¿qué se viene de lo nuevo? ¿Qué está a full en tus redes? ¿Qué hay de nuevo o de Di Blanco? Bueno, básicamente, o sea, como ya la mayoría saben, digamos, de la gente fiel señora, que ya va siguiendo lo que hago siempre, estuve en una especie de receso, de pausa, por algunos problemas personales, pero bueno, ya volvimos, estuvimos sacando música, estuvimos haciendo mucho trap, y ahora lo que se viene pronto, bueno, se viene un tema que ya hemos seleccionado, que es un trap, bueno, algunos dicen que no existe el trap romántico, pero bueno, para decirlo de alguna manera, ¿no? Y después se viene un temazo, realmente un temazo, yo soy una persona que soy muy crítica, y se viene un temazo de un acústico, ¿sí? Que se va a llamar el teléfono, que realmente siento que voy a sordoner a mucha gente con eso, porque es algo muy distinto a lo que venía haciendo. Así que nada, está atento a Arias, porque eso va a estar muy bueno. Se viene con video y todo. A full ahí compartiéndolo, como siempre, en todas las redes sociales. Ya está preparándose el retorno. Imagino que esto significa que vas a cantar algo acá con nosotros. Si me dejan. Vamos todavía. Si me dejan si el DJ está ahí activo. Olídate, olvídate. ¿Algo le querías preguntar? No, que la verdad me parece copado que haya venido al barrio. Ahora Di Blanco está pedido del público también, porque mucha gente estuvo escuchando su canción de la apertura de Cultura D, que eso fue una ayuda también, y más que nada Cultura D te agradece desde el fondo del corazón, porque la verdad, llegar a tener a Di Blanco cantando una canción para Cultura D, creo que no tiene nombre ni apellido y tampoco tiene precio, ¿no? No, realmente yo, el agradecido soy yo, porque a mí me sirve tanto como para probarme como artista, ¿no? De hacer un trabajo a pedido y que le tiene que gustar a un público selecto ya que son ustedes, porque, o sea, si vos no te gustaba o vos no te gustaba, me decís, no, che, disculpá, le pedimos a otra persona. O no. Entonces, es un desafío como artista y también es unas puertas que se abren nuevas, ¿no? Que la gente de acá del barrio también me conozca y, bueno, nada. Como yo dije, no tengo más palabras que agradecimiento. Ahora que ya te conocen, no te van a dejar ir del barrio, ¿no? Ojalá, ojalá, ojalá. Te van a secuestrar de verdad. Si te querés ir, tenés que pagar rescate. Claro. ¿Qué nos vas a contar? ¿Qué nos vas a cantar? Vamos con uno de mis últimos temas, uno de los más encendidos, por así decir, del último que salió The Trap, que estuve sacando en este mes, digamos, porque saqué mucha música en este mes, mes y medio, que se llama Champions. Ahí está la producción, está a full. Ahí ya me enganchó el micro. Tiene yo y cafecito. El operador técnico, ¿sabes cómo lo está puteando? Nos cambiamos los micrófonos cada rato. Ya me siento de Blanco yo. Le mandamos un beso grande ahí a Marcelo, a Luis, que están con sus manos mágicas del otro lado. Bueno, nada, te dejamos que cantes. Perfecto. ¿Se viene una presentación de video también? También. Un tema que ya estabas... Y no te vas sin cantar Cultura B. Olvidate. Vamos, cerramos. David Blanco, en vivo, está con nosotros en Cultura B cantando. ¡Vamos! ¡Vale el barrio! Suena, suena. ¡Vale el barrio! A mí no me vengan hablando de ética. Si tiene letras demasiado patéticas. Tu gata está pasando sed histérica. Me escucha y siempre se pone frenética. Yo creo que voy demasiado veloz. Los culos siempre los tengo de a dos. El pibe favorito por mi voz. Yo no soy gripe pero le doy tos. A las gata que se meten pa' mi alcoba. Se fui después del polvo y mi etiqueta con arroba. Pa' repetir siempre a hucha como loba. Pasa por un saludo y siempre un partera me roba. ¿Cómo hago pa' sacar todo en mi cabeza? El CD Blanco entramos a piano a cumplir bien y me lo besa. Mi libreta es la sorpresa así que suben el volumen. Traigamos otra botella y que los hojas se me fumen. La combi es Adidas o Nike o Puma. La nota se me sube como espuma. Ponganme en la prueba si tienen dudas. Y llamen a Kierguera por ayuda. Si no me sigue el paso voy a slow. Tranquilo ya sabes como do. Puesto pa' lo mío sin distracción. Saludos que arriba acá está el campeón. Si no me sigue el paso voy a slow. Tranquilo ya sabes como do. Puesto pa' lo mío sin distracción. Saludos de arriba acá está el campeón. Yo digo ay puta que manda. Siempre reí con la banda. Champion, champion en la liga. Siempre gano por goleada. Yo digo ay puta que manda. Siempre reí con la banda. Champion, champion en la liga. Siempre gano por goleada. Derecha es poderosa. Cargando mi lápiz con letras rabiosas. Con un mallanteo mi mente lo goza. Le doy terremoto a esas nalgas hermosas. Check it out. Soy un hijo de puta siempre ando cepao. Corranse enemigos que vienen los caos. Soñando en taquillas de hacer un soldao. Lo que he pido a dos siempre lo he alcanzao. Hablan de Gucci y code pa' frontear. Tranquilo pero algo me suena mal. Conversa a Chi Jordan pa' caminar. Si usted no lo consigue originar. El talento no se compra con los pesos. Por eso en mi vida yo voy expreso. El mejor pegando beso por beso. Tiran rimas flacas y yo salgo ileso. Soy como Lionel siempre luchador. Critican pero yo soy el mejor. Humildi callado fui un soñador. No tengo tiempo pa' ser perdedor. Yo digo hay puta que manda. Siempre ready con la banda. Champion, champion en la liga. Siempre gano por goleada. Yo digo hay puta que manda. Siempre ready con la banda. Champion, champion en la liga. Siempre gano por goleada. E A A D Blanco. Champion, limp. Fuerte los abrazos a D Blanco. Absomato genio absoluto. Quería el quilombo que tenemos acá. Me hicieron moverme, me hicieron moverme. Me paspire de todo. Encima acá como afuera hace un frío de morirse. Acá tenemos 75 agua condicionado a calor. O sea, en cualquier momento empezamos a chivar como un desgraciado. Afuera es Rusia. Qué grande D Blanco. La verdad la rompió cantando la canción, ¿no D Blanco? Muchas gracias, muchas gracias Marco. Así que siempre agradecido, como dije, por la posibilidad. Espero que le haya gustado. Este es uno de los temas que marca, por así decir, el movimiento que estamos teniendo ahora, que es Team Champions. Movimiento urbano. Movimiento urbano, pero bueno, nada, digamos, lo que es, cada artista tiene su castag. El mío es Team Champions. Viste toda la gente que me sigue, siempre está ahí. Team Champions, o sea, eso es nosotros. La gente que arrancó desde abajo, como yo, estamos ahí con eso y por eso somos Champions. Venimos para ganar. Claro, en breve para Cultura D va a seguir cantando Ti Blanco para el barrio de la Villa 31. Ahora vamos con DJ Aro. Seguimos, 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 es impresionante. Me están volviendo loco. Es un día, estamos de acá para allá. Me estaba yendo para el otro partido. Bueno, nos quedamos acá. Dios mío, contanos un poquito. Vamos a ver un video tuyo, David. Sí, exactamente. Un tema que ya había salido hace un tempito, pero es uno de los que más le gustó a la gente y uno de los que también más me gusta a mí, de los míos. Así que bueno, nada, se llama ¿A qué me importa? Así que para toda la gente acá estaba la cámara. Yo también ando la otra. Sí. La cámara. Dios mío. ¿Lo largan ahora? Sí, ahora, ahora. Pará, pará. Primero contanos un poquito más. ¿Cómo fue la filmación? ¿Dónde lo filmaste? ¿El teléfono? No para de sonar. Lo voy a tirar contra la pared. El teléfono, el teléfono. Bienvenido al mundo de cultura de... Lo que fue la filmación del video de Que me importa, la verdad que fue una filmación también hacia las apuradas, a pesar de que fue una de las más complejas, porque bueno, le hicimos una casa media antigua, ¿viste? Tuvo mucho trabajo de preparación, digamos, ¿viste? Y bueno, nada. Lo que pasa es que el lugar donde nosotros alquilamos, la mina que estaba ahí, se quería ir, ¿viste? Y nos dijo, bueno, muchachos, tienen que cortar acá. Exacto, era lo que había. Claro, ¿qué le íbamos a decir? Y bueno, tuvimos que apurar, pero bueno, fue una linda jornada, como siempre. Bueno, de hecho, la gente con la que yo trabajo es parte de la productora audiovisual que tengo yo en sociedad con otras personas. Así que le mando un saludo muy, muy grande a Nicolara y Nathalie Restrepo, que son mis socios. Y la gente que me enseñó también muchas cosas dentro de lo que es videos y con los que hice todos mis videos. Así que bueno, realmente, bueno, orgulloso de ellos y de lo que son también conmigo como persona, ¿no? Aprovecho también un saludo para Nahuel de Coach, mi productor, que también es maestro para mí. Y bueno, no sé quién me falta mandarles saludos. A todos, a todos y todas. A ustedes, a los que van acá, así que bueno, ya les agradecí, no sé quién me queda mandarles saludos. Escuchame. Me agradecido de que estés acá en el programa. Bueno, gracias. Escuchame, ¿y la canción a la hora de componerla te inspiraste en algo? Un despecho. ¿Qué me importa? No, sí. Dice, viste que dicen, lo escuché hace poco esta frase, que igual ya la conocía, pero me la repitieron hace poco, que dice que uno en los peores momentos es cuando saca las más grandes inspiraciones, ¿no? Bueno, fue algo parecido así, yo estaba en un mal momento amoroso y fue como en un momento dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué me importa? Claro, ahí está. Y bueno, hice el tema ese y bueno. Normalmente cuando tenés que componer canciones, más allá de así de una cosa puntual, como tú estabas en ese mal momento, ¿cómo te inspirás, en qué te basabas, tus influencias? Y en cuanto a mis influencias, yo vengo del rap, o sea, en algún momento quise ser una especie de freestyler, pero realmente no es lo mío, o sea, puedo freestyler. No me lo digas dos veces. Boludeando, pero no soy malísimo para eso, no es lo mío. Che, hablando de eso, le mandamos un saludo grande a la gente de Dinastía FES, ayer estuvimos cubriendo todo el feto. Lo vi, lo vi, un saludo a la gente de Dinastía FES. Ahí, a full. Me decías. Pero, o sea, mis raíces, digamos, o sea, como desde la música, yo empecé escuchando rap, me crié con eso, escribía mis canciones desde que, no sé, tengo 12, 13 años, más o menos. Empecé con eso, después fui avanzando, hubo un tiempo en mi vida en el que no hice nada de música, o sea, no sé, de los 15, ponéla hasta los 18. Después empecé como a... Creo que a esa edad nadie hace nada. Sí, fue una etapa muerta de lo que es la música, por lo menos, y más o menos a los 20, entre los 18 y los 20, empecé a retomar y a los 20 ya arranqué con mi primera experiencia, digamos, dentro de lo que es la música. Y, bueno, nada, mis influencias en cuanto a artistas, de los que son extranjeros, por así decirlo, tenemos, bueno, René Pérez, que Calle 13, realmente es una persona que me inspira mucho, Ñengo Flow también, y lo que es argentino, música más nacional, digamos, sí, argentino. Cumbia, o sea, no hay exponentes de rap, yo diga, bueno, este me marcó como artista. Siempre, o sea, cumbia, no sé, yo me acuerdo mucho de la base, los heads, o sea, si yo nunca hice algo así. Claro. O sea, fueron cosas que fueron marcando mi gusto musical, o sea, mi forma de percibir la música. Claro. Se podría decir que entre la cumbia y el rap, la mezcla sale el reggaetón. Exactamente. Después empecé con eso, y bueno, el primer CD que escuché de reggaetón fue el de Daddy Yankee, el de Barrio Fino en directo, y después de eso, volví para atrás. Empecé a investigar lo que era el reggaetón y empecé a escuchar a otros artistas, no sé, me acuerdo si estaba Nicky Jam, bueno, yo, Mo, y un par de más que hoy en día quizás no están tan pegados como si lo es Daddy Yankee o Nicky. Y bueno, nada, ahí empecé a influenciarme y empecé a conocer, a investigar, me gustó. Más adelante se me dio la posibilidad de meterme en el mundo de la música y nada, acá estamos. A Paul. En esos momentos que vos decís, estaba arrancando, qué sé yo, ¿te imaginabas así ya llegar a tener éxito? En la tele, videos, fans y toda esa bola. No, realmente no, o sea, siempre fue una persona muy autocrítica conmigo y nunca, es como que siempre me castigué mucho, en todo lo que hice, entonces como que siempre decía, me castigaba más o de lo que merecía, o sea, por ahí quizás te vas haciendo las cosas bien, pero no, 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 esto no está bien. Claro. Y es como que nunca me tuve fe, digamos. Y nada, después las cosas se fueron dando, yo hoy en día me truso gente en los boliches, cuando por ahí salgo a divertirme, o en la calle no, pero en los boliches sí me pasa, y me dice, me cruzó una persona, y diría, vos sos cantante, ¿no? Claro. Y bueno, nada, eso va mostrando que también la gente me va conociendo un poco más, y para mí eso es un logro, realmente que la gente sepa quién soy y que me diga, chelo, porque tu música está buena, es lo que más me puede llenar como artista. Explota. Y si hay una pregunta, lo que todas las chicas queremos saber, bueno, quieren saber. Sí. ¿Estás soltero? Sí, en este momento estoy soltero. Pero ella no está soltera, ¿por qué se ponen así? Por ahí gritan atrás de cámara, Dios mío. Hay una que gritó por la de al lado, como no puede gritar a la de al lado, gritan ella. Dios mío. Están como locos atrás de cámara. Escuchame, ahora se me fue el cráneo que le iba a preguntar. No, yo tenía que preguntarte a todos. Tirá tus redes sociales porque la gente te sigue. Ok, mis redes sociales, bueno, en lo que es Facebook, de Blanco, como cultura de la de sola, de Blanco, en Facebook, en YouTube también. Me pueden buscar como de Blanco, cultura para bailar, de Blanco, qué me importa. Van a salir los temas que tienen ahí bastantes visitas y salen primero. Así que, y bueno, después en Instagram, de Blanco Má, todo junto. Y nada más. Nada más. Que no se olviden de suscribirse para que les llegue la notificación de todos los videos que suben. Nicio, bueno, suscríbanse a mi canal, escuchen mi música. Y bueno, si les gusta, ¿eh? No, por los 10 millones. Dios mío. Si les gusta mi música, por favor, recomiendenla y si no les gusta, también. Compártanela. Para que no les guste, se joda. Dios mío. Escuchame, dos cosas que no me daba la cabeza. Una, la que te iba a preguntar, ahora te voy a preguntar el último, pero la primera, cuando estabas contando de que es Di Blanco, me acordaba la primera vez que te hice la entrevista que en vez de decir Di Blanco, dije Blanco Di. Blanco Di, sí, me acuerdo, me acuerdo de la primera entrevista. Esas cosas que pasan en mi cerebro, Dios mío. Esa entrevista quedó para la historia porque venía, me acuerdo que ese fin de semana estuve como dos días sin dormir de que fuimos a hacer un show a Dudiknak, un saludo al pueblo de Dudiknak, que estábamos con Jack David también y vine sin dormir de allá, dimos la entrevista, fue un fin de semana cuando estaba pleno. Y yo me acuerdo que una vez más había pasado lo mismo de siempre, que alguien había dicho que iba a venir conmigo, no apareció y terminé yendo yo solo para hacer la entrevista. ¿Quién sería esa persona, no? De notero, de camarógrafo, de todos juntos fui. ¿Quién sería esa persona, no? No sé, uno que se le murió un primo, dicen eso. No, no. Yo no les creo, no les creo. Dios mío, nunca vi una persona con tanta familia muerta. Pero bueno, volviendo al tema que estábamos hablando, ¿un sueño que te falte por cumplir? Pegarme musicalmente a otro nivel. Creo que sería una meta muy importante para mí y siempre lo dije, a todos lados y lo digo en una de mis canciones también que se llama Tierra de Campeones que es una canción muy importante que habla mucho de la autoestima y de la influencia argentina. Para mí, el argentino es una de las naciones más fuertes en todo. Somos los mejores en fútbol, somos los mejores... A pesar de que empatamos uno a uno con Islandia. A pesar de que empatamos uno a uno con Islandia, los mejores jugadores del mundo son argentinos. Somos muy buenos en otros ámbitos profesionales, somos buenos en medicina, somos buenos en abogados, todo. Menos políticos. Esa la llevamos a marzo. Menos políticos, siempre tenemos problemas. Esté quien esté, siempre tenemos problemas. No olvidaste. Ahí estamos siempre con problemas. Eso, hay que tomarlo con humor. Y uno de los sueños más grandes, bueno, para cerrar esa idea, digamos, siempre quise pegarme porque me gustaría que la gente comparta mi música para que pueda... yo pueda transmitir a la gente lo que yo quiero transmitirle y que la gente pueda sentir, disfrutar, bailar, llorar con mi trabajo. A mí realmente, o sea, no es por careta ni nada, realmente algunos quieren pegarse por ahí para ver un billete. Claro. Y yo realmente no. ¿Sabés por qué? Porque, o sea, yo tengo mi trabajo. Iba a tirar una barbaridad. Si lo sabremos lo de los billetes con algunas productoras raras, ¿no? No vamos a prender fuego a nadie. Iba a prender fuego a una lau, no sé cuánto. Y ahorita nos vemos molindo. No, pero, este... No, ya estamos prendidas a fuego, las quieren matar. Dios mío, no vayamos al tema porque nos vamos a descarrilar. No, por favor, olvidate. Pero bueno, no, mucha gente por ahí quiere triunfar en la música por una cuestión de plata y yo creo que hoy en día por ahí la plata no es mi prioridad. O sea, si yo quisiera plata me pongo un comercio. Claro. Yo lo que quiero es que la gente pueda sentir mis canciones. Mi sueño es por ahí cantar, no sé, Luna Park, por así decirte, con toda la gente llena, sintiendo, cantando, que la pasemos bien. Me gustaría sentarme así en el escenario con el micrófono ahí. Canten ustedes. Ese sería mi sueño como artista de fuego. Bueno, nada. Si me toca vivir de esto, que venga toda mi familia a trabajar conmigo. Olvidate. Bueno, no te entretenemos más porque nos corren el reloj y quiero que cantes, no te voy a dejar ir sin cantar Cultura para Bailar. Entonces me dijiste, ¿qué video vamos a ver ahora? Ahora vamos a ver qué me importa de blanco. ¡Mándalo nomás! ¡Dale! Cultura B Simplemente tu mejor previa ¿Qué te hace pensar? ¿Qué voy a quedarme aquí sufriendo? Si no va a funcionar, la noche me sonríe y me resulta algo interesante, quiero celebrar. ¿Qué me importa si te vas? Si te vas, si te vas. ¿Qué me importa lo que ahora digas de mí? Porque sé que volverás, volverás, volverás. Será entonces cuando a mí me toque reír. ¿Qué me importa si te vas? Si te vas, si te vas. ¿Qué me importa lo que ahora digas de mí? Porque sé que volverás, volverás, volverás. Será entonces cuando a mí me toque reír. Te deseo suerte pa' intentar, ya tú me puedes bloquear, tu mente está maquinando de con quién yo voy a estar. Si estaba tan segura que poco valía, pensaste que dejarte me daba cobardía. Suena ridículo, suma el otro capítulo, si el amor no es verídico va a fracasar. Buscar felicidad donde ya la he perdido, me buscar otro destino, perder pa' ganar. Pero vas a ver que el tiempo pasa, puede borrar menguaza, ya todos tus recuerdos los saqué fuera de la casa. La mentira me abraza y tu amor a mí me atrasa. Yo quiero ser feliz y tu actitud es la amenaza, baby. Tírate pa' mi pecho, lo intento casi me mata, pero quédate a ver cómo este tonto contraataca. Tu boca ya no me arrebata, y aunque tú tratas, buscate otro libreto, basta de historia barata. ¿Qué me importa si te vas? Si te vas, si te vas. ¿Qué me importa lo que ahora digas de mí? Porque sé que volverás. Volverás, volverás. Será entonces cuando a mí me toque reír. ¿Qué me importa si te vas? Si te vas, si te vas. ¿Qué me importa lo que ahora digas de mí? Porque sé que volverás. Volverás, volverás. Será entonces cuando a mí me toque reír. No sé dónde estarás que no te cruzo Verte para arreglar sinceramente me rehúso No lucharé por algo si ya no tengo recursos Yo seguiré mi vida cuando cortes el discurso Vete, no vengas con eso de la vida soñada Por respeto no me rías carcajada Tú eres de hecho una mentira incontada Si lo que hago para ti no vale nada Si lo que hago para ti no vale nada Que me importa si te vas Que me importa lo que ahora digas de mí Porque sé que volverás Será entonces cuando a mí me toque reír Que me importa si te vas Que me importa lo que ahora digas de mí Porque sé que volverás Será entonces cuando a mí me toque reír Espero que vivas en el momento los recuerdos Porque me supiste valorar D. Blanco D. Blanco D. Blanco D. Blanco D. Blanco Cultura D Simplemente tu mejor previa Adelante David Blanco D. Blanco D. Blanco D. Blanco D. Blanco D. Blanco A este tema Entonces la gran estrella del programa D. Blanco La gran estrella del género urbano Va a estar cantando Cultura para bailar El tema oficial de nuestro programa Perfecto Mejor no lo podría haber visto El tema que explotó en la villa No nos olvidemos El tema que explotó acá en la villa En todo el barrio D. Blanco Cultura D. Blanco Me pone muy contento Espero que la gente de la villa del 21 Un agradecimiento muy grande Por el día de filmación del video Espero que lo hayan disfrutado Esperemos no haber molestado Que esto es muy importante Y nada, muy agradecido Por también que estén viendo el programa Así que nada Ahora vamos a romper con todo Demasiado A Paul A Paul Escuchame Antes que nos vayamos Antes que nos despidamos Saludos Mensaje ¿Quieres mandarle algo? Saludos Bueno, primero Ya que estamos hablando de barrio A mi ciudad natal Los Polvorines Bueno San Miguel José de Paz Toda la gente allá Que es mi gente Por así decir Saludos a toda la gente Que me sigue Vía redes sociales Y bueno, nada Y un agradecimiento muy grande Acá a Borrana Todea A Cultura D Acá a ustedes muchachos Muchas gracias Muy amables A Marquito A Marquito Que es mi futuro manager Y digo nada Muy amables todos Y muy agradecidos Muy contentos de estar acá La ser la verdad que es nuestro Vamos entonces con Di Blanco Cantando en vivo La canción de nuestro programa Mejor programa del planeta Tenemos con él acá Cantando nuestra canción Nada Le entrego la apuesta Y nosotros nos vemos La semana que viene A las 19.30 horas Capaz que a las 19 Vemos como viene la onda Con el asunto del mundial No se me va a informar nadie Voy a venir puntual Ponele 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 Empiecen Nuevo juego de cultura D Apuestas de una semana A la otra Viene o no viene Marcos Manda el número La apuesta al whatsapp Manda el mensaje Al número whatsapp Dios mío Bueno Nada Me fui Nos vemos la semana que viene Nos dejamos con el rey de la música Nos fuimos Chao Chao La noche me llama Me prende la llama calora Y en la psicodelia Y en la psicodelia Me pasen la previa Tú tienes cultura para bailar Tú tienes cultura para bailar Tú tienes cultura para bailar Después que pasa lo que pasó Hoy derrumba yo vivo tranquilo Pa' que sepa yo así la vacilo Competencia siempre la aniquilo Y no paramos baby Tú sabes el estilo Estamos rompiéndole y los bandidos No quiere me pa' casa temprano Camino sin destino ni reloj Volviendo después de que sale el sol Siempre al límite No mido a ver qué pasa Me gusta la adrenalina Porque la fiesta en mi casa Y si suena el tema carrasa Te lo bailo a la terraza Por confiar no lo inventé Sigo tumbando la casa Si tienes ganas Vamos a mover Fin de semana Sabes qué hacer Tú quieres más Tú pides más Tú tienes cultura para bailar Tú tienes cultura para bailar Después que pasa lo que pasa Peligro patea como versa Como auto le mete reversa El ritmo te lleva a que estuerza Y dale hasta abajo con fuerza La rodilla se dobla hasta abajo La rodilla se dobla hasta abajo Yo sé que no te da mucho trabajo Baila lo que dice Trajo con la rodilla hasta abajo La rodilla se dobla hasta abajo La rodilla se dobla hasta abajo Yo sé que no te da mucho trabajo Baila lo que dice Trajo con la rodilla hasta abajo Dice Después que pasa lo que pasa Tú tienes cultura para bailar 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 Y blanco Tú tienes cultura para bailar Tú tienes cultura para bailar Cultura de Simplemente Tu mejor previa